El día 23 de abril es la fecha elegida para la celebración del Día Internacional del Libro, pues coincide, en este mes, con las fechas del fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare o Garcilaso de la Vega, entre otros grandes autores. El objetivo es fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual. Santa Lucía se suma así, como cada año, a esta celebración, con una feria de entretenimiento y diversión en la zona peatonal de la Avenida de Canarias, en vecindario. El tema este año escogido será el circo. El libro no es un elemento muerto, un elemento donde te puede llevar a diferentes historias, te va de muchas veces de la realidad y también sirve para formarte, es un elemento de formación. A partir de las 5 de la tarde comenzarán los talleres y las actividades dirigidas a los más pequeños. Una exposición de las últimas publicaciones literarias, novelas, cuentos y material didáctico también se podrá ver en esta Feria del Libro, donde participan las librerías del municipio de Santa Lucía. Hacer una llamada, la invitación a la participación el día 23 de abril en la Avenida de Canarias, a partir de las 5 de la tarde, donde se van a desarrollar una serie de actividades en torno al día del libro, con el tema principal del circo. Pero a raíz de ahí, pues vamos a tener una serie de actividades, ludoteca, la biblioteca de la Unicón de Lectura, las librerías del municipio y, como colofón, una obra de teatro. El SPAL, el Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica, que se celebra durante estos días en Santa Lucía, tiene para mañana miércoles una mesa redonda en la Casa de la Cultura Saro Bolaños, con destacados representantes de distintas ONGs, a partir de las 8 y media de la tarde. AFESUR, la Asociación de Enfermos Mentales del Sureste de Gran Canaria, organiza para este próximo viernes una merienda solidaria. Con el fin de aunar esfuerzos y ser solidarios con esta causa que tanto necesita de nuestra ayuda, les invitamos a esta próxima merienda, que tendrá lugar el viernes en el Club Social San Rafael. La familia de los enfermos mentales no los organizamos por capricho, ni porque sí, ni porque tengamos ganas de fiesta, sino que la situación es la que hay para todos, los dineros son pocos, los recortes son muchos, para todo el mundo, y nosotros estamos haciendo un enorme trabajo con las personas con enfermedad mental y con su familia.